Hola, rogaba yo... Hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos a otra aventura más. Hey, me acompaña el Charaguí Jr. y me acompaña el Güey. El Güey 503. Vamos buscando la Laguna de Alegría. Les voy a mostrar cómo está la calle de acceso a la Laguna de Alegría. La verdad, es una calle empedrada. Es transitable, sí, güey. Claro, que si va todo el carro, porque empedradito está, pero... Pero hay lugares que como que tiende a costar para subir. Sí, pero de espalda y va. No patina el carro. Si usted viene de Santiago de María, por acá se va a encontrar. Aquí es la entrada, aquí a la izquierda nos vamos a dirigir nosotros. Ahí dice Laguna de Alegría. Así es que por acá vamos a hacer nosotros una izquierda para la Laguna de Alegría. Así que señores, acompáñenme. ¿A cuánto estamos de la Laguna de Alegría mojados aquí? A uno tiene mi impuesto porque aquí se va despacio. Aquí se va despacio, güey. Brinca bastante. Y el carro tiende a brincar mucho por la cuestión de las piedras. La verdad, este, el municipio de Alegría, o digamos, el distrito de Alegría. Distrito de Alegría, pues es una localidad que ha avanzado mucho en el turismo, güey. Claro que aquí es así. O sea, que Alegría tiene como que haya turismo. Aquí para la Laguna, imagínate, en otro pueblo no hay laguna. Y los miradores, que miran aquí. Aquí miran todo aquí, así o lejos. Sí, sí, sí. Antes de ver el otro pastico allá, va a ver todos los antelos amarillos. Aquí ponemos una patina y miran todo el mar. Aquí es bonito, porque aquí es raro. Sí, la verdad, muy bonito. Y que la gente, pues, se cae y gasta el piso para ver el actual. Sí, abre sus negocios. La verdad, porque sabe que la gente va a venir. Claro, porque a la gente le gusta la naturaleza. El lugar está bonito, el clima todo bien bonito, porque aquí no hay calor. A toda hora y a todo tiempo. Sí. Aquí solo hay un lugar para ver el otro. Vaya, estaba haciendo doli, mira aquí. Sí, es por la altura. Sí, es por la altura. Aquí la Laguna llama también. Sí, es cierto, la Laguna llama. La Laguna llama. Mira aquí hay parcelacióncita. Sí, es cierto. ¿Aquí han vendido de barato su manzanita? Vamos a ver si venimos a buscar uno. Vaya, mira, qué bonito. Vaya, desde aquí se va a dar caderío hasta llegar a la Laguna y el calle. Ya están los jocotes, los jocotes coronas. Les digo que ahorita están caros, güey. Vale, que bonito. Acuera cada uno te da. Sí, acuera. Pero para el, para el deseo. Pues ahí hay. Ahí, sí. Entonces aquí, considero, güey, que esta calle se hubieran pavimentado ya, ¿verdad? Ok, ¿qué está pasando? Pero mira, yo tuve una cosa así. Las pavimentas van a haber choques aquí. Sí, tenés razón. No, está mejor así. Aquí vamos despacio. Aquí no tienes peligro. Aquí va a venir otro polvo. Ahí a todas las madres. Echó leyes con su carro ahí para abajo. No. Aquí vamos despacio. Quédate que has hablado poco, pero que has hablado de loqueras, mojadas. No, pues mira, yo no hablo loqueras, viejo. ¿Has hablado de loqueras? Yo hablo exactamente. Ey, me llega la mojada, me llega la mojada. Me vas diciendo la verdad. No, es que la verdad es la cosa. Es cierto que al polvo inventar aquí van a andar locos. Sí, pues. Se vienen a chupar a la laguna, a hacer, a agarcarla. Y nos vienen bastante a comer a la laguna, pues. Y traen un botella y aquí no choca porque el perreo no lo deja. Sí, no lo deja correr el perreo. Y si vienen a pavimentar, se van a ver muertos. Sí, van a ver muertos. Tenés razón. Ey, me llega eso. Fíjate que ahí sí vamos a coincidir, mojado, el Boy 503 en esa situación. No, vayame, ahí viene el hombre despacio también. Así como vamos a participar. Y la calle estuviera pavimentada. Sí. No, hombre. Y para pavimentarla tienen que ser un poco más ancha. Sí, tienen que ser un poco más ancha. Mojado, aquí esta finca, ¿cómo se llama? Miramos a ver de Cerco, qué bonito está. Oye, ese cerco nosotros lo podemos mandar. No, pues claro, claro. Lo que te quiero decir es que... No, pero ese cerco es de Guachipilín, mira. No, es que lo has pintado. No, hombre, ¿cómo va a estar pintado? Este es de Pecahuatlán o Guachipilín, pero está bien bonito. Pecahuatlán, ahí está. Oye, pues vamos a ver. Entonces, ahí se ve que lo quieren hacer turístico también ahí. Pues no, que aquí como ya es turista, todo esto. Ah, ya quieren. Ya vienen ellos. Mirá, vamos a ver también, pantalón amarillo, que es turista. Sí, sí, sí. Por aquí también hay una plantación de pinos. Pues el güey que la han creado y luego, que me gusta. O sea, aquí a mano derecha. Como les digo, la gente está, este... Está, este... La gente está, este... Pues entusiasmada, que quieren ellos. O sea, que esto se va a poner bonito, hombre. Sí, es porque está la laguna aquí arriba y el pueblo que está a todo dar también. ¿Vale? Y esto, no. Aquí a la derecha está la plantación de pinos, miren, güey. Ya la veo. ¿Ya la veo? Veo, a cangales, ya. Ajá. Entonces, todo esto y también el café. Sí. Entonces, todo esto va a ser un atractivo. Además, imagínense los pinos, la frescura que producen. No, es que aquí, esta zona de alegría, yo pienso que es una zona muy bonita. No tiene nada que envidiarle ahí por la zona de Santana. No, es que lo que pasa lo bonito es la altura. Porque aquí pega viento, el fiebre, y aquí las naranjas son ricas. Sí, las naranjas. Sí, hombre. O sea, que aquí la tierra es buena. Aquí no hay balear. No. No, no hay balear. No, no hay balear. No, no hay balear. No, no hay balear. No hay balear. No hay balear. No hay balear. Ah, pero es pinera la que han hecho, miren. Ah, pinera. Ah, pinera. Ah, pinera. Entonces, ellos han deforestado, ya han quitado el café, pero ya han puesto el pino. Sí. Entonces, no es que han deforestado. O sea, no. Trozaron un talo, pero sembraron otro. Y ya está caído, yo te quedé ahí para Santiago, ahí te vas, güey. Ah, sí, ese pedazo sí va para Santiago. Santiago, ahí va a llegar a la rinca de Don Juan. Ah, sí. ¿Está guachola, hermano? Sí. Ah, claro. ¿Y va a pagar? Por aquí viene otro carro, miren. Ah, los carritos bajitos. ¿Sí no pueden entrar a los carritos bajitos? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Hombre, está bonito. ¿Quieres entrar por ahí? Está raro que el hoyo de este rango. Aquí ya vamos llegando prácticamente a San Juan, a la finca de San Juan. Y aquí, este terreno de arriba, está en el barrio. Y aquí está mejor el empedrado. Sí, a ver. ¿Por qué es plan? Por ahí es feo. Ah, ¿por qué es plan? Pero estamos en el alcalde. Porque en las dos pinadas no eran bonitas. San Juan. ¿Aquí es la finca de San Juan o la tienda de San Juan? Sí, la tienda de San Juan. La tienda de San Juan. Sí, la tienda de San Juan. Ella a ver qué le pasaría ese pino mojado. ¿Cuál es tu teoría, mojado de ese pino? ¿Será que el gorgojo...? El rayo debe haber sido. ¿O lo secaría el gorgojo? Puede estar. Hay una cosa que le llega al... Sí, como los que secaron allá por los barrios. Ajá, la plaga. Hey, por aquí está el mojado. Por allá anda. Hoy anda en otras fachas. Hoy no anda las botas. Mira, pues. Bueno, pues. Es que nosotros vamos de plan hiladera. Nosotros vamos a como caiga. Nosotros los vestimos a como haya lugar. Sí, sí, sí. Nosotros los va a derretar, pero como hay chance ahora, ya va a llover. Y vea cómo está, pues. ¿Ves? No le hace que los bañemos. Que andamos en las alturas, aquí en Alegría. ¿Cómo le llamamos aquí? Aquí se llama la Hacienda de San Juan. Comunidad San Juan. Sí. Sí. Municipio de Alegría. El cerro Tecapa. Mira mojado, aquí hay producción de jocotes, pero aquí hay producción de jocotes, mira. No, claro que aquí los venden. Sí. Aquí han hecho un camino, mira mojado. ¿Dónde? Aquí, para allá. Las veredas van a dar ahí para arriba. Son muleras. Ahí déjalo, no le voy a hablar. 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 Aquí en la estación de San Juan se encuentra esta Virgen, esta es bien adornada. Aquí está la Virgen, esta es la Virgen. Ya viene la lluvia. Estamos en la Hacienda de San Juan, unos 10 venimos. Este tipo de liconias es bien bonito. Este tipo de liconias es muy bonito. Estamos en la Hacienda de San Juan. 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 Entonces, digamos que está bien el acceso. Vamos a ver cuánto cobran. Porque si cobran la entrada. Yo creo que cobran 75 por persona y uno por vehículo. Vamos a ver cuánto. Cuánto nos cobran es para mantener el parque ecoturístico. Parque natural. Ahí está. Bienvenidos a la Laguna de Alegría. Bienvenidos a la Laguna de Alegría. Aquí vamos para el Cantón de San Juan. Voy a ir a salir al Ferro Verde también ahí. Vamos a ver cuánto nos cobran por acá. Vamos a ver. Aquí estamos. Aquí están los guardabosquedos. ¿Qué onda? ¿Cuántas personas? Andamos 3. 4.75. ¿Cuánto vale por persona? 1.25 y el dólar de parqueo. ¿Pero no me voy a parquear? El ingreso del vehículo. Ah, el ingreso del vehículo. La intención es que se pague siempre. Siempre que el viaje de allá afuera no se cancela. A ver. La salida al contorno de la Laguna. Sí, ok. Ahí estamos. No. Antes nada la cobraron. No, por eso es que hay todo esto. Ponen a ganar a este y los alcaldes se componen. Ah, por eso. Porque ves para el alcaldes. Están los cortes. Están los cortes. Están los cortes. Buenas tardes, señor. Ah, no, es que todo es negocio, wey. Y es que aquí todo es negocio. El parqueado del carro. El parqueado del carro. El parque. No, pero sí es necesario. Es necesario pagar. Es necesario pagar, la verdad. O sea, no. Como yo siempre he dicho, ningún lugar es gratis. La situación es que se utilizara para mejorar las condiciones de los lugares. Pues excelente. Yo creo que con gusto se paga. Igual. Pero eso es que... El parqueado del carro. El parqueado del carro. Y todo. Son los acos. Pero si es y aquí. O sea, la situación es que van, van, van ir buscando sacarle hasta el último centavito. Como algo aquí. No, 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 no. Encompaja. Bueno, vamos a circular en los alrededores de la... De la laguna. De la laguna. Si. Yo no me meto allí porque es peligroso. Se mete allí. Como te sale allí. Se ha volado ahí. Se ha volado ahí. Se ha volado ahí. Es lodo, todo eso. No. Todo lo que mete a la laguna no puede salir porque como no se detiene. Entonces. Hoy no está. Está bien diferente. Pero fíjate que sí. Está bonito. La verdad está bonito. Le han sembrado bastantes pinos. Y. Está bien. Hay abundante vegetación. Güey. Sí. Hay abundante vegetación. Aquí es ideal para venir allí con un culo güey. Con unos dos. Con unos dos. Con unos dos. Con unos dos culo. Que estás viendo solo con uno. Solo con el tuyo. No se puede. No se puede. No se puede. No por eso este. Ya le habían tirado más abajo allá para que estuvieran allá. Miren pues. Ahí están los pinos. Sí. Hay pinera la verdad. Y eso es bonito pues. Porque. Que. Que. Ahora me en una supinera. Mira. Aunque cuando la laguna crece. Llega todo. Sí. Creo que llena. Y la cancha. Está allá. La cancha está allá. Está allá. Más allá. Más allá. Hace un llamado ahí. A las autoridades municipales. Que. Se preocupen ahí. Un rato. Por. 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 Se puede mejorar. Se puede hacer algo. No. Pero si. Se ve. Se ve. Celestita. Vamos a ver. Si. Aquí. Ya hay viento. Lo logras sufrir también. Ya. No. Aquí. En invierno. En invierno es de chiquita. Creo que. Algo así. Tengo entendido. Algo así. Que. Se ve. Ya llegamos señores. Les vamos a dejar unas tomas ahí. Aéreas. Del drone. Para que disfrute ahí. Las vistas aéreas. De la laguna de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!